Hola, mi amigo. ¿Qué pasa cuando siento envidia de alguien? Tres cosas malas. Envidia es algo negativo. Tres cosas que pasan. Tres cosas malas. Si te comparas con otras personas, nunca estás en paz con lo que tienes. Vas a pasar toda la vida intentando superar otras personas y no a ti mismo. Tres, tú puedes acabar con tus relaciones. No es posible mantener relaciones saludables con las personas por las cuales tú nutres resentimiento. Es imposible tener una relación genuina, auténtica con alguien cuando tú, en secreto, cultivas resentimiento por esta persona. Comenta acá una actitud típica de alguien que está con envidia. Quiero leer tu comentario. ¿Qué hago para no me incomodar con el éxito ajeno?